hola bienvenidos a un nuevo vídeo y ahora vamos a hacer el desempaquetado un pequeño preview para los que se están preguntando si vale la pena realmente un playstation portal que podemos hacer con él y un poco de la información que tenemos acerca de esta nueva actualización que ha salido y que son de cosas que van a estar disponibles y que podemos hacer con ella en méxico en 2024 así que bueno vamos a empezar con este pequeño desempaque y primeras impresiones de este playstation portal no simplemente recordarles que se suscriban le den like al vídeo y bueno obviamente que me sigan en todas las redes sociales así que bueno vamos a comenzar y bueno vamos a empezar bastante rápido con el desempaquetado y como ven es una caja bastante clásica algo que ya conocemos para los productos de playstation completamente blanca y con algunos detalles en azul y con imagen del producto por enfrente así que vamos a abrirla así que bueno ya le he quitado los pequeños seguros para poder abrirlo un poco más rápido y primeramente le vamos a encontrar con esta pequeña caja que es un cartón bastante duro de bastante buena calidad y por esta parte nos vamos a estar encontrando una pequeña pestaña con los símbolos de playstation bastante bonita para poder sacar nuestro portal y nos vamos a encontrar con esta pequeña cajita que vemos como vemos viene con el logo de playstation y vamos a poder sacar este pequeño cartón que además de proteger nos vamos a estar encontrando con lo que ya podemos ver un poco ahí que vendría a ser el cable que precisamente es para cargar nuestro dispositivo que precisamente vendría a ser un usb a usb y ahora sí nos vamos a encontrar con el portal envuelto en estas bolsas reciclables que ya conocemos de playstation y por la parte de abajo de la caja nos vamos a encontrar únicamente con algunos pequeños manuales y eso sería todo ahora sí vamos a pasar con la consola así que esto es lo que nos estaremos encontrando si es que decidimos comprarnos un playstation portal y aquí tenemos la consola que como vemos tiene un tamaño un poco considerable obviamente por la pantalla que también es bastante grandecita pero vamos a quitarle este pequeño plástico que nos da unas pequeñas instrucciones de cómo encender el portal y ahora sí nos vamos a estar encontrando con la consola que como le digo es bastante grandecita y como seguramente muchos ya se habrán dado cuenta tiene un diseño bastante parecido al que nos vamos a encontrar con un dual sense como si estuviera partido por la mitad con la pantalla en medio por la parte de arriba nos vamos a estar encontrando el logotipo de sony los botones de subir y bajar el volumen el botón para emparejar nuestros auriculares con la tecnología de playstation link y para apagar y prender la consola los gatillos que son bastante parecidos a los que ya nos encontramos en el dual sense y por la parte de adelante nos vamos a estar encontrando con unos gatillos que parecen un poco ligeramente diferentes a los que nos encontramos en el dual sense los botones de los iconos de playstation la cruceta el botón de inicio pausa para silenciar o no nuestro micrófono y obviamente nuestra pantalla y algo que de inmediatamente nos vamos a estar dando cuenta es que vamos a tener una ligera diferencia en contra de los joysticks entre ambos dispositivos en los vemos que los del dual sense son ligeramente más grandes creo que se puede apreciar bastante bien y un poco más anchos en cambio en el portal son ligeramente más pequeñitos y también nos vamos a encontrar que tienen una altura ligeramente más grande que en el que nos encontramos en los dual sense y bueno se me olvidaba enseñarles por la parte de abajo nos vamos a encontrar lo que vendría ser para cargar nuestro portal el usb-c y al lado nos vamos a encontrar con el jack de audifons ahora sí vamos a pasar a encender nuestra consola y bueno ya la he configurado para poder empezar a conectarla con nuestro dispositivo nuestro playstation 5 y bueno como ven por la parte de atrás ya tengo mi playstation para empezar a conectarlo y al momento les estaré dando algunas cosas que me he dado cuenta mientras lo estaba configurando y unas pequeñas primeras impresiones pero vamos a empezar a conectarlo vamos a presionar x para que se conecte y como ven la conexión es súper rápida pero les estaré dando algunos pequeños tips para que su consola o más bien su playstation portal se conecte y funciona de la mejor manera al principio yo me encontré que uno estaba utilizando mi playstation 5 por medio de wifi y con esto me refiero a que estuve conectándolo o tenía conectado mi playstation 5 a través de wifi a la red pero tenía algunos pequeños problemas en donde la imagen no era demasiado nítida ni la jugabilidad era la más óptima a pesar de que se podía jugar bastante bien pues a veces tenemos alguna ligera pérdida de la calidad de la imagen un pequeño retraso en junto al sonido o inclusive si es de conexión wifi no es una de las mejores que aquí en latam sabemos que no tenemos una de las mejores conexiones del mundo pues puede dar unos pequeños ligeros problemas pero estuve investigando un poco y lo mejor es que lo conectamos a través de cable internet nuestro playstation 5 lo configuramos para una red cableada y ha hecho una diferencia completamente increíble una vez que lo conectamos nuestro playstation 5 de nuestro módem a nuestra consola vamos a tener un cambio completamente distinto en nuestro portal donde prácticamente la caída de imagen de sonido de la latencia prácticamente desaparece y quedaría de una perfecta forma por lo cual es bastante recomendado que si van a adquirir uno de estos dispositivos pues tengamos nuestro playstation 5 conectado a nuestro módem de manera cableada para que siempre esté de la mejor manera obviamente si tienen una excelente red wifi y de lo más estable pues creo que nos hará falta pero es bastante recomendable si no queremos tener ninguna pérdida y como ven ya lo tengo de esta manera con el playstation 5 cableado y ahora si lo conectamos y como ven la imagen es perfecta vamos a hacer una pequeña comparación en donde prácticamente no es perceptible a simple vista si es que existe algún retraso como vemos se ven prácticamente iguales la imagen se ve completamente nítida el audio también está completamente sincronizado por lo cual si es bastante recomendable hacer esto y nuestro playstation portal y era de una manera completamente perfecta por lo menos ya no he tenido ningún desperfecto desde que lo he conectado de esta manera es prácticamente como si lo estuvimos jugando nativamente en nuestra consola pero vamos a meternos un pequeño juguito para probarlo y ver si dentro de ellos se ve igual y como ven la pantalla es súper súper grande por lo cual vamos a poder disfrutar de nuestros juegos de una manera súper buena y seguimos viendo que también durante los tiempos de carga en prácticamente todo lo vamos a estar viendo completamente igual y bueno creo que ahí se puede apreciar de una súper buena manera como prácticamente los dos se ve completamente igual vamos a regresar nuevamente a nuestro inicio y se están preguntando dónde podemos estar encontrando el botón de en medio de nuestro touchpad lo vamos a estar haciendo presionando nuestra pantalla como ven ahí salido nuestro touchpad y lo podemos hacer de ambos lados del lado que más nos convenga o sea más cómodo y presionándolo dos veces es como nos estará saliendo el menú vamos a regresar al juego para poder verlo presionamos dos veces y era como si estuviéramos presionando el touchpad o si hacemos el gesto desde la parte superior izquierda hacia la parte central de la pantalla podremos estar sacando las demás configuraciones como para conectar nuestros dispositivos mediante playstation link para subir o bajar el volumen que en la última actualización también hubieron cambios para mejorar esto entre el mínimo y máximo no solamente del brillo también del volumen y algunos otros pequeños ajustes de la pantalla y bueno como les estaba comentando también salió una actualización para que podamos hacer streaming sin necesidad de tener un playstation 5 todo con nuestra suscripción de playstation plus pero como sabemos aquí en méxico por lo menos en latam en varios de los países no estaré todavía disponible pero puede ser uno de los primeros pasos para que podamos estar teniendo también este servicio de streaming directamente en nuestro playstation 5 para poder jugar juegos en donde nosotros queramos inclusive sin tener un playstation 5 o tener la modalidad de estar jugando los juegos de nuestra suscripción tanto como los que tenemos en nuestra consola y que hemos comprado como los de la suscripción pero como sabemos todavía no está disponible por lo menos aquí en méxico pero esperemos que sea uno de los pequeños indicios el lanzamiento de esta actualización para que llegue muy pronto este servicio también aquí y bueno en futuros videos estaré probando un poco más viendo si hay algunos pequeños secretos así que podemos estar utilizando tanto nuestra televisión como en otro canal mientras estamos viendo por ejemplo netflix otra persona mientras nosotros estamos jugando sin necesidad de estar ocupando las dos pantallas podrán estar transmitiendo el audio solamente en nuestro playstation portal en ambos dispositivos o solamente en nuestro televisor según la situación en la que estemos así que bueno que les ha parecido ya tenía mucho tiempo en el que estaba pensando en adquirirlo y bueno la verdad me ha encantado no me arrepiento prácticamente de nada lo podemos hacer un dispositivo bastante útil para cuando no queremos estar precisamente dentro de nuestro televisor e irnos a cualquier parte y siempre que tengamos por lo menos una red wifi decente y esté digamos por ejemplo en la calle en otro estado de viaje podemos estar jugando nuestro playstation sin problemas y la verdad nos da muchísima versatilidad para poder estar jugando nuestra consola en donde nosotros queramos y bueno que les han parecido estas pequeñas primeras impresiones del playstation portal y como les digo estaré haciendo un pequeño review un poco más a profundidad si luego conseguir activar este servicio aquí en nuestro país para poder probarlo y poder hacer streaming de juegos sin necesidad de nuestra consola pero díganme acá abajo que les ha parecido ya tienen un playstation portal si lo pensaban en comprar díganmelo acá abajo así que bueno espero les haya gustado este pequeño vídeo necesitaré avisando a través de mis redes sociales cuando lanzo los nuevos vídeos reseñando más cosas para este nuevo dispositivo así que bueno espero les haya gustado y nos vemos en un próximo vídeo chao y